Bomberos de la ciudad de Atlanta acudieron esta mañana a sofocar un incendio donde lamentablemente un hispano vio como las llamas consumían en su totalidad su negocio y esto fue lo que nos comentó. Escuadrones del departamento de bomberos de la ciudad de Atlanta se presentaron a apagar un incendio que por tratarse de un taller mecánico el humo se podría distinguir a millas de distancia. Latinos Autoservice es el nombre del negocio cuyo propietario afectado Sergio Hernández comentó a Mundo Hispánico cómo sucedieron los hechos. Sí, así es, este es mi negocio, es prácticamente de donde sobrevivían mi familia y yo por ahorita, pero ni modo así es, lo que sucedió fue que estábamos trabajando y tranquilos y llegó un muchacho de aquí de al lado a decirnos que el edificio de atrás estaba incendiando, que nos saliéramos y nos salimos y nomás alcanzamos a sacar uno o dos carros y lo demás ahí se quedó. Hernández comentó que regresó al lugar donde ya había trabajado por mucho tiempo para rentar su propio local. Prácticamente llevaba como unos siete meses en este, pero ya había estado aquí anteriormente como por 18 años. A pesar de las pérdidas materiales, Hernández se ve con esperanza de seguir adelante y comenzar de nuevo. Así es, pues se perdió lo material, lo de menos, gracias a Dios estamos bien y pues seguir, seguir para adelante, no queda de otra, no podemos rendirnos, seguir a ver, a ver qué podemos hacer ahora enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!